... ... ... ... Buenos días, arrancamos con el mirador de hoy viernes, último día de la semana laborable, hay personas que trabajan el fin de semana y en fin, pues nada, que ánimo eh, aquí estaremos también en esta televisión que no para, tampoco sábado y domingo, eso sí, este programa es en directo y entre lunes y viernes ya han visto en ese plano general del estudio que me encuentro muy bien acompañado con Miriam Peralta, así que antes de nada saludarla y darle las gracias por asomarse al mirador, buenos días Miriam, que estás además muy ocupada en algo que nos interesa y mucho eh, a la audiencia de Onda Cádiz, a todos gaditanos, gaditanas y áreas geográficas, que es el precio de la gasolina, del combustible. Ahí estábamos buscando, buenos días a todos y a todas, buscando cuáles son los más baratos ¿no? El precio de combustible y de gasolina, porque bueno, me parece fundamental ante los precios que están alcanzando y parece mentira, pero una diferencia de 0,1, 0,2 a la hora de llenar un depósito puede suponer una sustancial diferencia, sobre todo en este contexto de crisis en el que ya nos encontramos ¿no? que también el precio de la energía, etcétera, etcétera, bueno pues a la hora de reducir un poco los gastos pues es muy importante, es una información evidentemente de servicio público y las más baratas te puedo adelantar que las tenemos aquí cerquita de Zona Franca. Ah, bien, las vamos entonces a desvelar ¿no? Esas dos gasolineras más baratas que están en la ciudad y muy cerquita de esta casa donde están estos estudios en Zona Franca en Cádiz. Pero hoy 11 de marzo, 11M, se cumplen lamentablemente un aniversario de aquellas detonaciones que se produjeron en varias estaciones de la capital y de ciudades limítrofes, también se cumplen dos años, fíjense, de la declaración oficial de pandemia por este coronavirus que sigue ahí y que entre otras cosas, bueno, ha afectado de pleno, vamos, lo más dramático sin duda a la vida de muchas personas, pero ha afectado de pleno a una de nuestras tradiciones, a nuestra fiesta grande que es el carnaval y precisamente vamos a hablar de eso Miriam porque hemos tenido la semana pasada el palco del Falla, hemos estado ahí junto con todo el equipo de esta casa, bueno, llevando adelante un programa especial por lo que sería esa semana, hubiese sido esa semana de carnaval, la calle ha respondido y de qué manera, pero es verdad que ya se ha abierto el plazo de inscripción para el concurso postrero de mayo y se cumple una semana precisamente, la primera semana de inscripciones y tenemos dos agrupaciones, no sé que la audiencia y la afición no se asuste que esto es lo normal, que no es una cosa extraordinaria, ¿verdad Miriam? No, de hecho estábamos, bueno, haciendo un poquito de background buscando en noticias de años anteriores y por ejemplo te puedo decir que en el año 2019, cuando además se batió el récord de inscripciones, solo en el último día se alcanzaron casi medio centenar de inscritos, o sea, imagínate, en Cádiz somos muy de dejarlo todo para última hora, yo creo que eso va un poco en nuestra filosofía de vida y bueno, el histórico de los periodos de inscripción de años atrás nos indica que siempre empieza de una manera muy tímida, que siempre nos asustamos un poco porque los primeros días del plazo de inscripción pasan un poco sin pena ni gloria y que sin embargo es después, en los últimos días, cuando se produce el mayor aluvión de inscripciones. Tampoco vamos a engañar, sabemos que este año 2022 va a haber una sustancial bajada del número de agrupaciones inscritas sí o sí, tanto infantiles, juveniles como en adultos, principalmente, bueno, pues porque las circunstancias han impedido que muchos grupos ensayen en el tiempo y forma que hubieran deseado a pesar del retraso por el que optó el ayuntamiento el pasado mes de septiembre para intentar sortear los tiempos más duros de esta crisis sanitaria. En cualquier caso, vemos esas oficinas, una información de servicios públicos importante es que ya las inscripciones no se formalizan en el edificio Amaya, en la Plaza San Juan de Dios, donde hasta hace un tiempo se localizaba el área de la Delegación de Cultura y Fiesta. Ese área se ha trasladado, se ha mudado y ahora la Delegación Municipal de Cultura y Fiesta se encuentra en el ECO, en el Espacio de Creación Cultura Contemporánea que está en la Alameda. Entonces, bueno, primero cambiemos el chip de que no tenemos que ir al edificio Amaya, sino que es al ECO. El plazo se abrió el pasado lunes y continuará abierto hasta el 25 de marzo. A pesar de que ha habido solo dos agrupaciones inscritas, sí se ha producido mucho movimiento en cuanto a retirada de documentación. Está allí a disposición, como estamos viendo precisamente los boletines de inscripción. Ese es un buen test para expulsar el interés que hay por las agrupaciones. No lo han formalizado, pero sí que han recogido toda la documentación que, en cualquier caso, también decimos como información de servicio público, se puede descargar en la web del Ayuntamiento. En cadiz.es hay un banner específico de fiestas en el que está disponible, bueno, pues el boletín de inscripción y también las bases del concurso que estamos viendo ahí físicamente en papel a disposición de todos los grupos. Fundamentalmente son los representantes legales, los que suelen hacer la inscripción, exacto. Miriam, pero disculpo, una cosita. Entonces, ¿no es necesario hacerlo de manera presencial? ¿Se puede hacer en remoto la inscripción? Se puede recoger la documentación a través de remoto. Vale. Y se pueden presentar también a través de la sede electrónica del registro, pero para eso, bueno, ya sabes que tienes que tener tu DNI electrónico, tu certificado digital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en la Delegación de Cultura y Fiestas han puesto además horario de mañana y de tarde. Yo creo que eso es facilitar. De cualquier modo, bueno, lo digo, Coro de Mérida, que anunciaba hace unas fechas que vendría, algunas agrupaciones de Sevilla, bueno, todas aquellas que vienen de fuera, que van a tener también la oportunidad de hacerlo online. Sí, o correo postal, como viene siendo tradicional. Tú sabes que aunque el plazo de inscripción termina formalmente el 25 de marzo, siempre se espera unos días hasta dar la inscripción definitiva el número de agrupaciones inscritas porque siempre llegan muchas por correo postal y con que el matasello o el registro de entrada en correo tenga la fecha dentro del plazo, de ese 7 al 25 de marzo, pues se considera evidentemente válida esa inscripción para participar en este concurso. Tienen que presentar también en esos plazos el justificante del pago del aval, que, bueno, es una especie de garantía que se presenta para presentarse al concurso. Son 300 euros en todas las modalidades, a excepción de los cuartetos, que es la mitad, 150 euros, y tienen que presentar esa carta de pagos. Y, bueno, son dos agrupaciones inscritas las que se han presentado ya, que son el primero, fue el primer día, el lunes 7, y fue el coro de Antonio Procopio, que firma junto a Tino Tobar y la dirección también de Salvador Longobardo. Fíjate, estamos viendo Gloria Bendita, que fue el último coro de Antonio Procopio, aunque en aquel año, bueno, la autoría correspondía a Miguel Ángel García Arguez Chapa, que este año va por otra vía, va con otro grupo, con otro coro. Exacto, ha habido, exacto, y nosotros que ganamos porque ganamos otro coro más. Y que anuncia además que va a estar en el, anunció en su momento en redes sociales, que va a estar en el concurso, aunque aún oficialmente no se ha inscrito. Los coros suelen ser de los más tempraneros en inscribirse. Sí, mira que es más difícil, yo creo que es por eso, Enrique, porque es más complicado recopilar toda la información de tantos componentes, claro. Sí, Antonio Rivas es uno de los que siempre anima la inscripción junto al coro de Julio Pardo, cuando ha sido su letrista, que ha sido durante, bueno, más de dos décadas, salvando este, digamos, parón que ha tenido como autor de esta modalidad y que ha estado cubierta, digo, esa autoría, por Antonio Pedro Serrano, que ha nijo de Carmona, que no va a estar coro, que no va a acudir al concurso, por ejemplo, el de Julio Pardo. El coro sí lo hará el de Procopio, que ya se ha inscrito, como decimos, y la segunda agrupación en inscribirse y única a lo largo de esta semana ha sido la chirigota Huele a Verdín, chirigota, que firma José María Barranco en Lacio. En cualquier caso, estamos pendientes también de los datos de hoy, porque actualmente se están dando esa información. Yo creo que este año, por primera vez, está ese horario de tarde, porque tradicionalmente se daban los inscritos a mediodía, en torno a las tres de la tarde, a las cuatro, y ahora se está haciendo a última hora de la tarde, porque cierra la oficina a las siete, exacto, el horario de tarde, desde cuatro a siete, así que nos llegan los datos a última hora de la tarde, que pueda llegar alguna inscripción en esta jornada de viernes. El día último es el 25 de marzo, recordamos, y este año, por primera vez, una novedad es que las agrupaciones que se inscriban van a conocer de antemano qué cuantía pueden percibir en base a la fase que alcancen en el concurso o el premio que consigan en la gran final, porque, bueno, ya sabes que Onda Cádiz ha adquirido los derechos de emisión en este concurso de 2022 y eso ha permitido, bueno, pues que se realice ya un reparto aproximado y las agrupaciones, por ejemplo, que se queden en preliminares tendrán una cuantía de 432,10 euros. Es un ejemplo que te doy, pero está desglosado cuánto alcanzarían en caso de llegar a cada fase de concurso y también la cuantía de los premios. Esto públicamente es algo que no se había realizado, ¿no, Miriam? Es algo también que, bueno, ha creado un precedente. Exacto. Y también, bueno, denota la gran diferencia que hay de pasar de fase y más este año en la que se ha eliminado una, ¿no?, la de cuartos. Exacto, hay una diferencia abismal entre quedarse en preliminares y pasar a semifinales. Es bastante importante. 42 agrupaciones, por cierto, son las que pasarán en torno a 42, ¿no? Exacto, máximo 42. Máximo 42, exacto. Que estime el jurado, que, por cierto, ya tenemos también presidenta y presidente del jurado en categoría de adulto y cantera. La presidenta de adultos será Ana Barceló, periodista, tiene un doctorado, además, centrado en el carnaval, ha participado ya de anteriores concursos, de anteriores jurados, perdón, del concurso. Creo que el último fue con Juan José Tellez, puede ser, de presidente, ¿no? El año de... Los Irracionales. Los Irracionales, exacto. El primer premio de la comparsa. Y el jurado de cantera será Mario Rodríguez Parra, hijo del mítico Chatín, pero sobre todo autor de carnaval desde finales de los 70, de innumerables agrupaciones, tanto de adultos como de la cantera. Y añado yo de una enorme sensibilidad, que yo creo que lo va a hacer perfectamente, porque, bueno, siempre le he visto en un tono muy educado y estoy seguro que va a mimar muchísimo a la cantera. Por darte cifras de inscritos, en el último año, 2020, fueron 158 agrupaciones las que participaron en el concurso entre adultos y canteras. Y cantera, vale, bien, bien. Exacto. Y si miramos un poco más atrás, en 2019 hubo un récord, se alcanzó la cifra más alta de la última década, que fueron 186 agrupaciones. Qué barbaridad. O sea, dices récord de la última década. Sí. ¿Ha habido otro año en el que se han inscrito aún más agrupaciones? Bueno, ya tendríamos que hacer aquí el histórico y tirar de archivo, que en el ratito aquí no me ha dado tiempo, pero bueno, sería cuestión de ponerse y buscarlo para ver, bueno, yo ya tengo la curiosidad también de cuál es el número más alto de agrupaciones que hemos tenido en el concurso. Creo recordar que el primer año en el que yo hice concurso, que fue 2008, hubo una auténtica barbaridad de agrupaciones inscritas, por ejemplo, porque fue un calendario bastante intenso, tempranero, se tuvo que adelantar precisamente por eso, por el aluvión de agrupaciones inscritas y porque era un carnaval prontito y se apretó muchísimo el calendario. Recuerdo sesiones de preliminares kilométricas, vamos, porque fue mi estreno y me acuerdo bien. Lo recuerdas con cariño, claro. Por cierto, en base o en función del número de agrupaciones que se escriban finalmente en este concurso, pues se sabrá el día de inicio del mismo, se sabe el de la final, 3 de junio. Exacto. Es un dato clave. ¿Qué se palpa, qué se huele, estimación? Yo creo que difícilmente vamos a llegar al centenar, siendo muy optimistas además, y es lógico y comprensible, ¿no?, por lo que estamos diciendo, porque hay muchos grupos que, bueno, pues les cuesta más el tema de afrontar los ensayos, agrupaciones de fuera que van a verse muy limitadas porque se ha celebrado concurso en Huelva, se ha celebrado concurso en Málaga o en Córdoba y, por tanto, agrupaciones de esas provincias han optado legítimamente además en participar en los certámenes de su localidad o de su provincia y eso les impide, al menos con todas las de la ley, venir al concurso de Cádiz, porque en caso de venir, pues ya sabes que serían eliminadas, ¿no? Entonces, bueno, de Sevilla sabemos que van a venir apenas 5 grupos frente a los muchos más, la veintena que venían en otras ocasiones, Sevilla provincia, quiero decir, hay muchas agrupaciones de Alcalá, la de Tocina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues... Hay uno de los palacios que esperamos con celos, la Chirigota, que viene además con un nombre que puede ser inspirador... Sí, yo soy aquel. ...en el recuerdo, yo soy aquel. Yo soy aquel. Famosa canción de Rafael, lo digo porque la última vez viniera de Julio Iglesias. La escribe un gaditano que es Luis María. Sí, y la música de Carlitos Pérez, Chirigota de Manolín Santander. Fíjate, en Chirigotas, donde va a estar... Bueno, donde hay menos finalistas del último concurso con intención o voluntad de participar. Sí, porque... No así en comparsa, al menos. Sí. Hasta donde sabemos. Claro, una de las finalistas, Vera Lu, que se ha cambiado de modalidad solo por este año, nos dicen, al menos en principio. Ya veremos eso. La Chirigota de Celu no participa en el concurso, una decisión que era ajena a lo del cambio de fecha porque está centrada con el musical que además está cosechando muchísimos éxitos en nosotros que nos alegramos. Y sí participará la Chirigota del barrio, lo hará con los Paco Alga y la Chirigota... Puerto Real que... De Puerto Real que también causa baja. Una de las sensaciones del último concurso, sin lugar a dudas. Miriam, pues, vamos, estaremos muy pendientes, si te parece, en 15 días, que es el día 25, dentro de este viernes siguiente, no el otro. Sí. Quizá tengamos pleno, con lo cual no estaremos en directo en El Mirador, así que lo haremos o el lunes o el jueves, en fin, sondear, si te parece, ¿no?, el calendario final en esta cuaresma en la que estamos conviviendo. Mucho más que nunca, digo no ya solo la semana a partir del momo, de la quema del momo que es martes, sino yo creo que dentro de toda la cuaresma vamos a convivir con, también, bueno, con noticias en torno al concurso y al carnaval. Claro, son tiempos raros porque a la vez estamos de resaca emocional, quiero decir, de todo lo que ha sido la semana esta típica de febrero, a la vez estamos en cuaresma y a la vez estamos con los preparativos del próximo concurso. Una circunstancia un poco, un poco loca, pero bueno, trataremos de estar ahí al pie del cañón, evidentemente, en unas fechas que son claves porque ya con el periodo de inscripción se pone el contador a cero y se pone en marcha la cuenta atrás definitiva para el inicio del concurso que esperamos que sea en torno al 7, 9 de mayo. En principio, si hay un número muy bajo de agrupaciones pues podría recortarse el calendario en una decisión que corresponde evidentemente a la Concejalía de Cultura y Fiesta. Un concurso que para muchas y muchos no arranca el día que se alza el telón, sino el día del sorteo, ¿verdad Miriam? Sí. Y que también hay fecha, lo digo ya para terminar y te dejamos que sigas con tu tarea para el servicio informático. Sí, ahí me has pillado, no sé si es 7 o 8 de abril, sé que es jueves. El jueves antes del viernes de Dolores, previo, ¿no? Díspera del viernes de Dolores. Ahí no sé exactamente, creo que es el jueves, pero miro el calendario, un jueves en el que a priori se va a celebrar por la tarde, el sorteo, se consultó en el foro último que se celebró con las agrupaciones y jueves 7, jueves 7 de abril, se va a celebrar el Gran Teatro Falla en horario de tarde y se va a hacer coincidir muy posiblemente, aunque la decisión no está 100% tomada, con la entrega de antifaces que hubieran correspondido a antifaces de oro al año 2020. Estupendo. Exacto. Va a ser una semana intensa para los compañeros y compañeras de Onda Cádiz porque fíjate, empieza el Viernes de Dolores toda la retransmisión especial de esta casa por la Semana Santa y si tenemos que estar el jueves en el Falla y pues... Ahí estará, por ejemplo, Serupio y el Están, Serupio y el Están que lo tenemos en Sabor Gourmet este lunes, que es una de esas personas que conviven perfectamente en esos dos ámbitos y que además una de sus dos citas puntuales con esa Semana Santa es el Viernes de Dolores con Dolores y Evitas y va a estar el jueves, bueno, no sabemos porque aunque han anunciado que no van al concurso, fíjate que yo le pinché un poquito y me dijeron ¡Buf! No sé. Ay, ay, bueno. Bueno, corteto con Javier Aguilera. Ojalá que sí, de verdad que sí. Bueno, Miriam, muchas gracias por este ratito aquí en El Mirador y por sobre todo acercar a la audiencia de este programa las últimas novedades en torno a esta primera semana de concurso. Te dejamos que sigas con tus tareas en Servicio Informativo. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Continuamos en El Mirador con otro asunto, otro tema. del 8M, Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar en estos momentos y en el espacio, en El Mirador, vamos a hablar de la brecha que existe salarial sobre todo en el sector tecnológico entre el hombre y la mujer y lo vamos a hacer con Vanessa Tiralongo. Fíjense, en los últimos años es verdad que se ha avanzado mucho en este país respecto a la igualdad de género dentro del sector de las tecnologías de la información. Según datos de Eurostat, respecto a la Unión Europea, el porcentaje de mujeres que ocupa posiciones técnicas se sitúa en torno al 18,5%, unas cifras que sobrepasa una empresa Futurs, la división tecnológica del grupo sanitario Rivera, que actualmente cuenta con un 18,7% de mujeres dentro de su estructura laboral, teniendo en cuenta que en octubre de 2019, previo a la pandemia, el porcentaje era de un 13,3%, supone un crecimiento del 5% respecto a la plantilla total. En poco más de dos años el número de mujeres profesionales en Futurs se ha incrementado en 29, un aumento del 48%, que muestra una trayectoria ascendente que dice mucho sobre la apuesta de la compañía por el talento femenino. Como decía, con motivo de 8M vamos a tratar esa brecha de género en el sector tecnológico con Vanessa Tiralongo que representa Futurs, que es una empresa tecnológica del grupo Rivera Salud y parte de Centen Corporation. Buenos días, Vanessa Tiralongo. Buenos días. Un placer que nos atienda a esta hora de la mañana al mirador a Onda Cádiz Radio y Televisión. El placer es mío. Bueno, antes de nada, Vanessa Tiralongo representa Futurs, sin embargo, nos gustaría, antes de entrar en materia y en estos datos, en el análisis de estos datos y de lo que supone respecto a esa brecha que existe entre género en el sector tecnológico, nos gustaría conocer su trayectoria profesional, Vanessa. Pues, mira, mi trayectoria profesional realmente arrancó donde las operaciones y porque provengo de otro, digamos que no provengo del sector tecnológico, pero tuve la oportunidad de pasar de operaciones a la consultoría de sistemas de información y allí realmente es donde tuve la oportunidad de conocer este sector y realmente nació la pasión que tengo por la innovación y por la tecnología. es donde surge digamos el camino que ha seguido y donde se encuentra precisamente pues esa diferencia que existe entre hombres y mujeres al respecto de su valoración o remuneración por el mismo desempeño, la misma tarea en multitud de ocasiones. Y la verdad es que el camino ha habido bastantes dificultades en el ámbito de las tecnologías aplicadas en el mundo sanitario es cierto que todavía hay una brecha de género que a mi juicio se debe de colmar de forma voluntaria por parte de la empresa. Hace unos años los puestos más funcionales y de análisis de procesos solían atraer más a las mujeres y los perfiles más técnicos estaban cubiertos por hombres. Pero poco a poco estamos viendo cómo está cambiando y por ejemplo en nuestro equipo son mujeres las que se encargan de temas muy técnicos como la interoperabilidad, la integración de los sistemas y también del liderazgo del equipo de implantación y de sistemas con lo que realmente yo creo que esas tendencias gracias a la penetración de la tecnología de las formaciones tempranas en todos los aspectos relacionados con la ciencia la tecnología las matemáticas hacen que nacen muchas locaciones en las mujeres y yo creo que esa tendencia se irá un poco a poco estabilizando incluso invirtiendo. Vanessa Tiralongo ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su puesto en esta empresa en Futures? Pues mira yo mi puesto es el de se llama Engagement Leader que es como un jefe de programa y me encargo de la gestión de un programa de transformación digital en el Reino Unido donde resido con mi familia como expatriada es un programa que consiste en la implantación de cuatro proyectos la historia clínica y el portal de salud desarrollados por Futures el ERP económico financiero la capa de ingeniería de datos de Business Intelligence esta plataforma se está diseñando para ser desplegada en más de 50 hospitales aquí en el Reino Unido y esta oportunidad me ha sido brindada por Futures y nos hemos instalado aquí hace más de seis meses y es un proyecto realmente muy motivador en un entorno dinámico como en el que habitamos en esta era tecnológica se puede decir en la que están apareciendo no sé si llamarlo así nuevas profesiones es verdad que la formación todavía no se ha adaptado porque es imposible va demasiado rápido yo creo que el entorno laboral va demasiado deprisa es verdad que en su caso bueno estudió Dirección y Administración de Empresas Administración y Dirección de Empresas correctamente es el nombre de la carrera ha tenido que reorientar o formarse para encajar su tarea y su cometido para el sector tecnológico entiendo algo que creo que también viene bien recordar y recomendar a todas las personas que estén tituladas bueno y no ya para aquellas y aquellos que quieran comenzar en una carrera o arrancar en algún tipo de formación efectivamente yo creo que hoy por hoy las oportunidades son tan grandes en el sector tecnológico para todos para las personas más jóvenes para las personas ya más que son más adelantadas en su carrera pero que se encuentran en un momento de parón yo recomendaría a todos dar el salto a hacer un pequeño paso hacia la tecnología que sea un módulo una formación específica porque realmente vale la pena la innovación está cambiando completamente el panorama y yo creo que se pueden encontrar oportunidades muy buenas de cara a los próximos años porque la tecnología va muy rápido en mi caso se ha hecho de forma natural yo empecé a trabajar en 2005 en consultoría de sistemas y digamos que he visto el auge y la penetración de la tecnología por ejemplo en los hospitales que es el sector donde trabajamos en Futurs y la verdad es que la formación ha sido constante pero ha valido la pena porque el camino recorrido ha sido muy satisfactorio camino recorrido satisfactorio estamos en la semana del 8M y en el que entiendo que como mujer ha encontrado una serie de obstáculos si no me corrige Vanessa Tiralongo ¿cuáles han sido los que más digamos ha costado superar hasta llegar a donde está? Pues digamos que los obstáculos digamos que es múltiple se encuentra el tema de al ser mujer digamos que de alguna manera es cierto que las vocaciones tecnológicas nos parecen de alguna manera tonobia como para los hombres es verdad que desde bien pequeño yo creo que esos obstáculos pues quizás no hacemos todo en la sociedad para fomentar este equilibrio y abrir los equipos a futuros profesionales en modo de igualdad esos obstáculos desde luego no hay que yo creo que cuando uno está con deseo con ganas de aprender con ganas de superarse el talento está aquí y es el talento lo que tiene que imperar y a talento igual las empresas tienen que favorecer las candidaturas femeninas porque yo veo en el día a día de nuestro trabajo la manera en que las mujeres gestionamos los retos tecnológicos es diferente a la manera en que hacen los hombres y esta diversidad en los equipos es fundamental para el éxito y es una cosa por la que tenemos que trabajar hay que trabajar también por superar esos obstáculos ¿qué recomendación le haría a esos agentes que pueden de alguna manera u otra bueno pues eliminar parte ojalá si no la totalidad de esos obstáculos que se ha encontrado Vanessa Tiralongo en ese camino pues yo creo que realmente lo importante es que uno se deje digamos seducir o por lo menos que se deje llevar por la curiosidad de entrar en el mundo de la tecnología porque una vez que está bañado dentro de este entorno las oportunidades son muy grandes y lo he visto a lo largo de toda mi carrera profesional bueno para ir terminando que sabemos que tiene bueno en su agenda otros asuntos que atender Vanessa Tiralongo representante de Futures una empresa tecnológica del grupo Rivera Salud ¿qué le diría a una mujer que quiera iniciar carrera en el sector tecnológico con todo esto que nos está contando qué recomendaciones le haría ya sea joven o bueno que quiera reciclarse como trabajadora en un sector distinto bueno o a lo mejor extensión extensivo o derivado de lo que está haciendo en este momento claro yo creo que la innovación tecnológica en beneficio de los pacientes de los profesionales sanitarios no tiene límite y está en pleno auge contribuir a ese tipo de proyecto reporte una enorme satisfacción y da mucho sentido del día a día desde las aplicaciones biónicas el IOT la monitorización remota el hospital en casa se abren campos de investigación que redundan directamente en la mejora de la calidad de vida de muchísimas personas a mi juicio ese es un verdadero cometido de la tecnología e invitar a los jóvenes a reflexionar sobre el impacto que puede tener su aportación en este campo es un deber de educación para el progreso realmente nos tenemos que centrar en esto en abrir camino desde bien joven para que cada uno tenga su oportunidad en esta senda y que ojalá nunca piensen en dificultades ni en obstáculos por ser mujer eso es Vanessa Tiralongo lo digo porque los datos están ahí lamentablemente ese techo de cristal existe afortunadamente cada vez menos y se está luchando para que se diluya en su totalidad y en eso están trabajando personas que dan ejemplo como es el caso de Vanessa Tiralongo muy amable por su atención muchísimas gracias y que tengan un buen día igualmente un gran placer haber tenido esta hora aunque sea vía telefónica la tecnología fíjense que estamos hablando del sector tecnológico bueno pues no siempre responde de la manera que queríamos no hemos podido tener esa videollamada pero sí una llamada de voz que ha puesto testimonio a bueno pues a eso a un caso de una persona que ha conseguido pues eliminar esa brecha y romper ese techo de cristal siendo mujer en un cargo directivo en una empresa de sector tecnológico como es Future que es del grupo Rivera Salud hasta aquí este primer tramo de El Mirador tenemos que hacer una pequeña pausa y tras la misma vamos a hablar de teatro con taetro unos buenos amigos y amigas de Chiclana que bueno ya tienen en marcha su taller de teatro clásico crecolatino y que además nos van a contar nos van a hablar sobre un ciclo también de teatro que están llevando adelante así que no se vayan que regresamos enseguida unos minutitos y seguimos aquí en El Mirador Continuamos en El Mirador hoy viernes ya han visto que estábamos aquí en Animada Charla que les vamos a hablar de teatro con taetro que son amigas y amigos que tienen su sede en Chiclana de la Frontera Asociación Cultural que llevan adelante unas iniciativas fantásticas del noble arte del teatro y precisamente de una de ellas vamos a hablar y no solo porque también vamos a hacer extensiva bueno pues otras acciones que ya están en marcha o que van a tener lugar en breve y que es bueno que en nuestra área geográfica en la capital y en toda la bahía bueno pues se sepa Gary León promotor y coordinador de hábitos 21 días de teatro bienvenido buenos días muchas gracias por la invitación muchas decimas gracias un placer y saludamos también a la máxima representante de esta etro de esta asociación cultural que es Aurora Alcántara que es presidenta de esta etro normalmente Miguel Ángel Bolaño es el que suele acudir él le gusta más venir y esto y cuando no puede pues voy yo que también me tendré que ir metiendo un poquito y acostumbrándome un poquito aquí a las cámaras y eso bueno eso es como cuando son terrenos similares aunque no tanto no es lo mismo las tablas del teatro que el estudio de televisión al final bueno pues se trata de lo de siempre porque al final fíjense el teatro da respuestas a muchas cosas estábamos hablando de un taller grecolatino que llevan adelante los clásicos ya han hablado en sus obras de guerras de pandemias de todo lo que sucede en el siglo XXI lamentablemente de todo de todo los clásicos han hablado siempre de todo y además están de máxima actualidad cualquier texto grecolatino y está de actualidad te digo por esos talleres que ya están en marcha si ahora hay una convocatoria abierta para entre 12 y 18 años para gente de estudiantes de ESO bachiller que pueden inscribirse y participar los lunes que es cuando lo va a dar me creo que Miguel Ángel Bolaño no sé si con alguien más pero Miguel Ángel Bolaño lo va a dar los lunes allí en la sede de Taetro en el Cerrillo y de 5 a 7 es el horario en que lo va a hacer y bueno aparte de que los los acerca al mundo clásico la relación que pueda tener con la actualidad nuestra y todo eso les hace pues también preparan una obra luego y la representan en octubre en el teatro el recolatino pues ya saben los clásicos griegos las tragedias griegas las comedias latinas romanas también por supuesto ah mira bien ahí tenéis el email y el teléfono por si alguien está interesado en participar que se ponga en contacto en la calle ancla 29 esto está en Chiclana si en el Cerrillo que es el centro cívico que es la sede de Taetro y otras asociaciones bueno pues ahí estamos para aquellas y aquellos que estén interesadas en interesados en este taller ya saben que Chiclana está a un paso hoy en día aunque el combustible esté caro pero siempre está el transporte público que nos acerca a Chiclana San Fernando el puerto Puerto Real nuestro entorno geográfico rota incluso donde llega la señal de esta casa vía TDT que es la televisión tradicional y si no por internet que nos ven en todo el mundo vamos a tener que ir en bicicleta se va a tener que poner de moda la bicicleta pues mira otra vez otra vez eso no es mal no es mal momento Chiclana se comunicaba con los pueblos de alrededor y antes en bicicleta o sea que sí bueno hablamos también de hábito 21 días de teatro Gary que tú eres el promotor y coordinador de este ciclo cuéntanos en qué consiste pues consiste precisamente en eso en habituarse al teatro y en general a la cultura porque lo que hacemos con hábito 21 días esta programación ya se hace allí en Chiclana de manera habitual durante todo el año lo que hemos tratado de hacer es concentrarlo todo en un evento como una llamada de atención como una llamada de atención sobre el teatro como una llamada de atención sobre la cultura y de ahí partimos de esa llamada de atención de habituarse por aquello de en el deporte si estás 21 días haciendo deporte acabas habituando si acabas haciendo deporte o si estás 21 días sin dejar de fumar sin fumar deja de fumar cosa que yo no me creo pero crear ese es una llamada crear ese hábito por el teatro en este caso pero por la cultura en general porque no solo va a haber teatro en espacio en el teatro en el espacio físico de obras normales también hay presentaciones de libros hay ponencias que en unas jornadas de teatro mínimo que vamos a hacer y otras grandes pequeñeces hay lecturas dramatizadas hay radio también con radio chiclana que nos vamos ya hicimos una presentación en el teatro moderno y ahora nos vamos a un instituto también a hacerlo el programa de radio desde allí desde el instituto hay en centros cívicos hay en centros sociales está repartido por todo por todo chiclana y ocupamos casi todos los espacios culturales que hay allí una llamada de atención ¿tenéis fecha para estas tres semanas estos 21 días? sí, empezó en el día 7 y acaba el 27 que es el día mundial del teatro o sea que estamos todavía a tiempo de disfrutar de todas las actividades somos inversos en estos 21 días hábito 21 días de teatro hábito saludable ayer en el moderno hubo teatro con las chicas de teatro desconfinado porque esta semana se ha dedicado a la mujer todo lo que hay en el escenario son mujeres hoy está en chiclana hoy viernes estará en chiclana lo diré Juan García Larondo estará Juan García Larondo con una obra de Juan García Larondo antes que nada Michocho con perdón una obra suya que estarán Chiomara Rainet dirigidas por Pepe Bablé en la peña flamenca chiclanera que harán una lectura dramatizada de esa obra sí, porque ellos tienen en cartel ahora mismo en Mariquita sí, esta obra sale la nombran en Mariquita la obra que se va a presentar hoy es una obra que nombran en Mariquita que la vimos en chiclana ahora unas tres semanas o por hoy sí, sí la vimos ahí entonces será hoy mañana sábado viene gente de Córdoba repuja teatro que hace onda femenino plural que tiene mucho que ver con la es un poco la historia de las mujeres de entre los 50 y 60 años 50 años 60 del siglo pasado como escuchaban la radio como recibían ellas la información a través de la radio que eran las redes sociales que había entonces pues sí la comunicación masiva era a través de la radio la televisión esas tertulias que se hacían alrededor de la radio como estábamos todos como que parecía que estábamos viendo la tele mirando para la radio donde solo salía la voz y el domingo vendrá una gente de Medellín también que allí en Medellín Medellín-Badajoz sí, en Colombia hace una jornada de teatro científico divulgativo que yo llevo viviendo un montón de años ya allí y entonces nos hemos traído una pequeña muestra de ese teatro también dos mujeres también en el escenario que harán la teoría del todo una obrita y traerán una pequeña muestra de cartelería de esas cosas de las cosas que se hacen en las jornadas de teatro científico divulgativo que es una maravilla también y un poco acabará esta semana eso en la semana que hemos dedicado a la mujer acabará en eso y después ya la programación sigue Gary me parece totalmente digno de poner en valor porque ya me parece difícil programar una temporada 21 días seguidos es un milagro es una locura es una locura una locura por mi parte una locura también por la delegación de cultura del ayuntamiento de Chiclana que ha apostado por esto ya lo presentamos otra vez pero no salió esta vez se salió una locura José Tellez que es otro loco bendito bendito loco que está allí conjunto con la delegada y la técnica de cultura los trabajadores de allí que están también locos perdidos como yo aceptaron la idea y ahí estamos en marcha que maravilla y no solo esos 21 días como hábito más que saludable diría que vital de teatro sino es que Taetro tiene una programación anual yo diría concurso de obras exposición y muestra de los ganadores de ese concurso es decir no paráis todo el año debo decir que la iniciativa no parte de Taetro Taetro lo que tiene son las jornadas de teatro mínimo y otras grandes pequeñeces que es una cosa que hemos metido dentro de los 21 días eso sí es Taetro eso es de Taetro lo demás lo demás lo que es la ponencia desde mi empresa y el ayuntamiento de Chiclana lo que son las ponencias del día 25 que es 25 y 26 que son ponencias que hay durante todo el día con con Adelardo Mendes o sea viene Pepe Moreno García Larrondo Gary también ya eso es nuestro por la noche día 25 es cuando vamos a hacer la representación del primer certamen que hacemos uno en marzo y luego otro en noviembre con las obras premiadas entonces se van a estrenar las del libro vigésimo segundo claro porque tenéis un baile ahí de ediciones por esto de la pandemia que habéis tenido ahora está un tiempo claro ahora ha salido el vigésimo primero se van a poner en escena el día 25 el vigésimo segundo y el día 26 en la peña se hará la lectura de los premiados en la vigésima tercera o sea que es que tenéis que hacer unas cábalas sí pero las jornadas son un poquito más mayores porque el viernes que empieza a las 10 de la mañana en el centro de interpretación del vino y la sal que habrá las primeras ponencias después por la tarde habrá las ponencias por la tarde que será lo que ha dicho Aurori el estreno de los mínimos el sábado por la mañana seguirán las ponencias a media tarde sobre las 5 por ahí habrá una visita teatralizada por Chiclana también que la hará Miguera de Bolaño y la gente de Taetro por la noche en la peña flamenca volveremos que es donde se darán los premios del certamen del nuevo certamen y habrá también un reflito de mínimos un poco de historia de los mínimos pues se van a representar algunos allí en la fiesta porque este año no vamos a dar el taetrero otra entrera allí en la fiesta sino como coincide el 27 que realmente es de abundar el teatro el domingo el domingo entonces por la mañana se va a hacer la merienda que en este caso se convierte en desayuno este año el desayuno tradicional que siempre hemos hecho reivindicando la exposición de bufanda García Gutiérrez y ya luego pues habrá una obra unas obritas también y ahí se va a entregar hay un poquito más de cosas porque el sábado como tenemos como no tengamos el cartel delante se nos va las es que son muchas cosas y se nos va un poco entonces el domingo por la mañana que será habrá un mitin fiesta por la mañana en la Plaza Patiño en la tradicional imposición de bufanda a García Gutiérrez porque aparte de la bufanda que se pondrá la lectura de los manifiestos del Día Mundial del Teatro el local y el mundial también volveremos a presentar otra vez el partido político que presentamos hace ya como 10 años así o un poquito más que se llama SPN luego lo que digo será un mitin fiesta porque el partido se llama SPN sonrisa por narices ¿vale? entonces porque repartiremos narices y cosas de esas y cambiaremos narices por sonrisa ¿vale? entonces habrá que votar allí y haremos un una performance ¿no? como dicen los muertos sí, hay un decálogo para presentar el partido político que es SPN y entonces todo el mundo te da que quitar pues vota SPN vota SPN vota SPN sorpresa por narices sorpresa por narices valga la vota SPN el carácter polisémico de las palabras y de las frases claro y después como ha dicho ella nos iremos a otro sitio el Palenque donde habrá una pequeña muestra de teatro de la gente mayor la gente ya adulta, adulta adulta de cuarta vacuna claro hay personas que dicen imposición de una bufanda García Gutiérrez habrá que explicar también el porqué y la importancia de este autor sobre todo de una obra que es universal sí, García Gutiérrez es el autor por excelencia de Chiclana de los textos suyos del trovador y de Simón Bocanegra a Verdi le hicieron un libreto no en la obra entera sino que le hicieron no me acuerdo del autor del libreto de la ópera de Verdi del introvatore que es una está basada en la obra de García Gutiérrez y Simón Bocanegra que está basada también en la obra de García Gutiérrez y es el autor porque fue el máximo exponente del romanticismo en este país eso es muy desconocido pero fue el máximo exponente es bueno también que en este mes que estamos en marzo el Día Internacional del Teatro en el que se produce bueno pues este acto simbólico de colocarle una bufanda porque era una prenda que él no... a García Gutiérrez para que la cultura siga funcionando y no esté tan aislada sino que dale calorcito bueno ya ven estamos hablando de teatro ahí están las metáforas los símbolos y lo significativo las palabras no solo colocar esa bufanda sino las palabras que se dicen en esas obras y que crean esos hábitos tan saludables y vitales como el de 21 días con teatro para abrirnos a la vida fíjense como empezamos esta entrevista hablando de los clásicos con esos talleres grecolatinos que es que en ellos está prácticamente todo hoy que está tan en boga lamentablemente esta pandemia y esa guerra esa invasión por parte del ejército ruso de Ucrania pues ya los clásicos los grecolatinos hablaban tanto de pandemias como de guerras ya lo hemos dicho antes está de máxima de máxima de máxima actualidad y eso y lo de 21 días es habituarse a la gente una llamada de atención para que vaya yo entiendo que no se puede ir a todo es decir 21 días seguidos la gente tiene que trabajar tiene una vida propia no se puede pero a muchas cosas incluso tenemos le digo tenemos un taller de dramaturgia también que viene Nani de Julián Luis Fernando de Julián que viene desde Madrid que es un especialista en dramaturgia y en teatro juvenil y viene exclusivamente a dar un taller intensivo 8 horas ¿cuándo es ese taller? eso es en el calendario viene el 20 pero hemos tenido un pequeño problema y se va a hacer el 19 19 de marzo el 19 de marzo aunque en el cárter viene el 20 quedan muy pocas plazas ya yo creo que quedan 2-3 plazas no quedan más en la programación está puesta hay una página de Facebook y de Instagram que es hábito 21 días de teatro y ahí viene también el teléfono donde se puede llamar porque quedan muy poquitas plazas y es un gran especialista y se va a impartir en la sede se va a impartir allí en la sede de Teatro porque hemos usado distintos distintos sitios culturales se va a acabar a las 7 porque a las 8 creo que es a las 8 empieza la obra de Héctor Alterio claro estamos hablando del sábado 19 de marzo el sábado el padre digo siempre padre para que no confundís con el hijo que tiene 90 y pico de años ya que maravilla y es una maravilla el taller acaba antes pero acaba después pero hemos dicho que empiece antes para que acabe antes para poder ver a Héctor Alterio porque es un un maestro y un genio impresionante le conocen por el cine pero de verdad aquellas y aquellos que no la hayan visto nunca en teatro es absolutamente imprescindible disfrutar del trabajo de este actor en teatro ¿qué obra es por cierto? ¿qué obra trae? trae creo que después después de 3.000 años una cosa así se llama tengo un lío de nombres y no me extraña otras citas por cierto ya que estamos aquí aprovechando de este ciclo 21 días que todavía se puedan disfrutar o se puedan aprovechar como por ejemplo ese taller que has comentado del día 19 y esa obra algunas fechas claves más que todavía tenga plaza en curso no hay nada después las obras casi todas estos arterios no pero casi todas son en el teatro moderno por invitación casi todas y después en los espacios culturales que no es el teatro moderno la entrada es libre ya tampoco hay aforo ni nada llevas tu mascarilla y ya está entrada libre ya le digo que Juan José Telly que está en eso y la delegada de cultura han querido que de verdad sea todo popular es decir que cueste lo menos posible al público que no cueste nada y si cuesta que sea lo bueno como se dice en el argot precios populares precios populares para que haya de incentivar precisamente ese hábito a la cultura en general bueno algo que creo que también es bueno que aunque sea fíjense que el servidor que en alguna ocasión ha tenido oportunidad de hacer teatro en pueblos poblaciones muy pequeñas he llegado a estar en lugares donde se cambiaba una entrada por un euro y chicos chicas jóvenes iban llevaban su euro y era algo significativo posiblemente eso no sirva para mucho teniendo en cuenta lo que cuesta una producción pero es verdad que crea volviendo a lo mismo ese hábito de también valorar la cultura aunque sea un precio popular y repetir repetir la única manera la única manera que tenemos la gente del teatro la gente de la cultura de que esto llegue a la gente pues me preguntaba ¿y esto cómo hacemos para que llegue a la gente? pues repetir 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 es que no nos queda otra porque además o repetimos o nos vamos a nuestra casa y en 21 días siempre ahora para todo el mundo oportunidad de ver algo de acercarse al teatro y a lo mejor gente que no no es muy está muy familiarizada con él o piensa que no cuando vea cositas y se vaya metiendo más en el ambiente pues igual se hace adicto al teatro y lo descubre de alguna manera a lo mejor antes no le había prestado atención y a lo mejor ahora pues se para más porque tiene más oportunidades de ver cosas relacionadas con el teatro también es una llamada de atención porque en esto de la pandemia cuando nos encerraron o nos encerramos voluntariamente a todos estaba todo el mundo que si la cultura los artistas que bien no sé cuánto en fin fuimos la gente que amenizamos ese encierro porque todo el mundo estaba enganchado a nefria no sé cuánto éramos los artistas cantantes no sé cuánto todos pusimos gratis incluso nuestro trabajo en las redes para que la gente estuviera lo menos disgustada posible en su casa y ahora estamos llamando también con esto también queremos llamar la atención a que no se olviden igual que no olviden a los sanitarios que en esa época estuvieron ahí al pie del cañón y siguen todavía los pobres y siguen todavía que la gente de la cultura ahora no nos vuelvan a olvidar es decir aquellos que que decían que bien que la gente de la cultura ahí prestando su trabajo gratis ya digo que gratis la infinita mayoría de las cosas que no nos olviden es decir que seguimos ahí que seguimos haciendo cosas que estamos todavía no sé ya cuando cuando ha pasado la pandemia que estamos ahí para ello seguimos estando pues sí hay que darle calor como a García Guti y rejones a bufanda puede dar calor también a las personas y a tantos sectores de la población que han arrimado el hombro más de lo que podían en muchos casos para tratar de paliar y solventar esta pandemia pues nada un placer haberos tenido aquí el mirador Gary León Aurélia Alcántara alguna otra cosita que el tema del greco latino también está abierto la convocatoria si alguien está interesado que todavía lo puede solicitar hemos visto el cartel lo repetimos ahora si es posible va a iniciar en breve pero todavía tiene oportunidad y que lo creó un miembro de Teatro que es profesor de clásica que adora todo el mundo clásico y todo eso que es Eufrazio Jiménez que también coste su labor que coste en acta que coste en acta si adelante ¿queda algo de tiempo? claro en la jornada de teatro mínimo porque cuando pensamos en esto de hábitos dijimos ¿cómo acabamos la cosa? y pensé habría que crear una jornada de teatro mínimo porque Teatro lleva 23 ediciones lleva 33 años de asociación pero lleva 23 ediciones de teatro mínimo todo lo que hay del microteatro esto del teatro por dinero las pulgas dramáticas todo parte del teatro mínimo de hace 24 años ya aunque sea 23 24 años ya de su creador que fue Javier García Teba que fue el creador del concepto de teatro mínimo y todo lo que vino después parte de ahí del teatro entonces ya se merecía que hubiera unas jornadas para hablar de este tipo de teatro entonces hemos invitado gente gente de Granada va a venir gente de Sevilla de Málaga expertos en teatro teatro mínimo y otras grandes pequeñezas es decir microteatro pulgas dramáticas y cosas así entonces va a venir expertos de verdad en ese tipo de teatro que la entrada libre también vale la exponencia lo digo porque va a estar muy interesante la gente que no es para el gran público se entiende que no es para el gran público que es una cosa muy sectorial pero la gente que le interese la dramaturgia y que le interese el teatro va a estar muy 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 interesada hay otra cosa perdón hay una obra también fabulosa que se va a presentar también que Federico en carne viva que es de José Moreno Arena que en Granada está haciendo una revolución la obra esta porque Federico hablando en primera persona Federico García Lorca de su obra y se va a presentar el día de antes del estreno de la obra aquí se va a presentar el libro aquí que va a ser la presentación mundial porque no se va a presentar ni en Granada ni nada se va a presentar en Chiclana el libro Federico en carne viva el libro teatral libro que procede de la tradición oral en este caso que es interpretado antes de existir como tal primero se ha puesto la obra y después el libro que es una cita que no hay que perderse porque de verdad la obra es fabulosa y van a ver a otro Federico de verdad que a otro Federico porque es un estudio muy minucioso de la vida y sobre todo de las cartas de los manuscritos de puño y letras de Federico que interesante bueno pues nada lo dicho que muchas gracias Gary y Aurora mucho ánimo en este maravilloso mes en los que están mes de marzo en el que está inmerso estos 21 días de hábito de teatro muchas gracias Gary y por supuesto el abrazo y la estima como siempre a Taetro de esa asociación cultural Aurora que preside y que tanto hacen por la cultura y por el teatro en particular ahí lo intentamos intentamos no pararnos bueno tampoco paramos aquí en el mirador tenemos que hacer una pequeña pausa estamos en cuaresma así que nuestro compañero Juan Muñoz va a charlar un ratito con My2Get y también nuestra sección de futboleo la otra cara del fútbol la que es a lo mejor menos visible pero también importante pequeña pausa y regresamos para despedir el mirador de esta semana con ese último tramo que aún tenemos pendiente no se vayan bueno nuevo mirador digo nuevo ratito en el mirador el que queremos compartir a partir de ahora ya ha pasado las 12 del mediodía estamos ya en pie al fin de semana pero para hablar del fin de semana queda todavía vamos a centrarnos un poquito incluso en el día de hoy que son distintas las actividades que rezan todavía que hay que tener en cuenta y nueva cita cofrade nunca mejor traído en esta ocasión tuvimos ocasión digo me repito con My2Get estar en lunes y queremos seguir como no también repasando un poquito esta segunda semana de cuaresma My2 ¿qué tal estás? buenas tardes muy buenas tardes Juan donde siguen los actos siguen las actividades y los cultos en este caso pues sí estamos en el segundo viernes de cuaresma ha sido además una semana muy intensa que comenzó con ese viacruz oficial de las hermandades y hoy se celebra otro viacruz y realmente además la liturgia pues nos invita a estar en recogimiento y sobre todo a celebrar el viacruz en los viernes por eso además la cofradea de humilde paciencias ha decidido celebrar en esta tarde un viacruz extraordinario debido a que está celebrando su 125 aniversario de la reorganización y un viacruz extraordinario en muchos aspectos no solamente porque se va a celebrar en la calle sino también porque la hermandad ha recuperado el antiguo templete del siglo XIX y que precisamente utilizaba la hermandad para el rezo del viacruz con el hermano mayor con David García estamos esta mañana al habla David muy buenos días y enhorabuena por el templete sin duda es una gran joya que nos habéis ofrecido en el día de hoy y buenos días Maite y a todos los oyentes pues sí ha sido una recuperación que teníamos clara desde el principio del inicio del aniversario recuperar esa imagen del 1897 de cuando el señor salió por tener a ver David esta obra ha sido realizada por el saluqueño Jesús Guerrero que aquí en Cádiz ya yo creo que todos los conocemos no solamente por los trabajos que ha hecho para humildad sino también para afligido y sobre todo lo que ha hecho es reproducir ese antiguo templete se ha querido mantener toda la impronta de entonces para trasladarlo al siglo XXI ¿no? Así es bueno confiamos plenamente en Jesús ya que Jesús fue uno de los restauradores del paso del señor hace unos años y tenemos claro que bueno también después de ver el templete que le hizo nuestra señora Rodríguez Consuelo pues que era la persona idónea para reproducir ese mismo templete bueno yo creo que ahí se la muestra hay comparativas acabo de ver ahora por internet comparativas en blanco y negro y bueno ha quedado bastante fiel a la reproducción inicial David a las nueve de la noche está previsto que salga el vía cruz y que salgáis desde la iglesia de San Agustín si el tiempo no le impide obviamente y el recorrido es por las calles de la iglesia de hecho tenéis prevista la entrada otra vez en el templo sobre las diez y media once menos cuarto de la noche ¿no? Así es en principio bueno estaremos pendientes porque parece que hasta las nueve estaremos un poquito con el armambilo pero si vamos saldremos si no son las veintiuna en punto bueno veintiuno y quince en previsión de lo que sea la lluvia y si cogeremos por las calles de la feligresía que abandonaremos un pequeño trozo para ir hasta la iglesia de San Francisco donde nos recibieran las hermandades desde allí que residen allí en dicha parroquia David la intención además de la hermandad es precisamente mantener ya esta ya tradición si se hacía antes y sobre todo ahora con motivo de la reorganización es recuperar este vía crucis que se celebraba con la imagen del señor bajo este templete así es en el pasado cabildo ordinario bueno en el extraordinario que fue posterior se aprobó una pequeña reforma de los estatutos y bueno queda incluida esa posibilidad siempre a criterio de la junta de gobierno y también hay otra posibilidad que es la de sacar también en procesión al niño Jesús que eso no hemos hablado en estos días pero también es una buena noticia por parte de la hermandad y si así es y bueno y su inclusión en los títulos de la hermandad como un titular él apadrina lo que es la bolsa de calidad desde hace bueno desde su bendición prácticamente desde 2008 y bueno creíamos que que tenía ya merecimientos para pertenecer bueno para incluirlo en los títulos de la hermandad y así fue corroborado por unanimidad por todos los hermanos así es intercambio David está siendo un año muy importante para la cofradía 125 años de la reorganización no obviamente de vida porque sabemos que la vida de la cofradía es muchísimo más larga en donde hemos podido disfrutar y ver de cerca esa restauración que han hecho Pilar Morillo y Álvaro Domínguez de la imagen de Jacinto Pimentel ahora la recuperación de este templete yo creo que también es una gran noticia que se quiere incluir en el título al niño Jesús de la pasión y por supuesto sacarlo en procesión el 3 de enero pero está siendo un año muy intenso al que hay que añadir ese simposio que se celebró en el mes de diciembre ¿no? Sí en el que pudimos conocer la verdad que datos que muchos desconocíamos Pablo Amador que es un historiador del arte es español pero bueno él reside en México donde imparte clase en la Universidad de Ciudad de México creo que y bueno nos estuvo aportando tantos datos sobre nuestra sobre la hermandad sobre la talla después de Pilar Morillo hablando sobre su restauración y bueno y sobre el pequeño cristo indiano que restauramos el pasado año que nos ha aportado muchos datos como que podría ser de finales del siglo XVI primero del XVII podría ser la imagen que fuera de germen de lo que es la hermandad la verdad que todos esos resultados que se hablaron en el simposio esperemos que este año en 2022 pueda darme la luz en una publicación en la que ya se está trabajando ojalá que sí David y además es un año muy intenso todavía queda mucha cuaresma para vosotros tenéis que celebrar los cultos al Santísimo Cristo de la humilde paciencia pero también el 1 de abril tenéis esas meditaciones que este año va a realizar Ángel Guisado así es este año lo hemos designado él es una persona que está bastante involucrada casi en el día a día de la hermandad y bueno hay que aprovecharlo también a él y bueno gracias a Dios tenemos tenemos problemas cada año para para designar meditador porque tenemos bastantes hermanos con talla suficiente como para ellos afortunadamente y por supuesto preparar el domingo de Ramos David ahora sí que vamos a preparar el domingo de Ramos y si ahora afortunadamente sí después de dos años bastante tristes bueno el primero especialmente porque él sí que nos cogió con todo el alta montado en San Agustín el segundo año el pasado año afortunadamente dos hermanos sí pudieron estar allí con sus titulares pudimos celebrar dos actos debido a la afluencia de hermanos tuvimos que hacer dos actos el mismo domingo de Ramos y bueno pudimos celebrar los cultos etcétera pero bueno ya este año por fin vamos a vivir una semana santa lo más parecida a la que teníamos anteriormente si el tiempo lo permite claro afortunadamente sea más con muchos estrenos que también vais a llevar a la calle David yo te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana sé que es un día importante muy importante para vosotros a las nueve de la noche si no llueve un poquito más tarde si el tiempo da esa yo creo que esa tregua que esperemos que sí y vais a salir a la calle y sobre todo vais a sumar un nuevo acto a la cuaresma de Cádiz que no solamente va a ser por este 125 aniversario sino que a partir de ahora según decida la Junta de Gobierno será un acto dentro de la cuaresma así es muchísimas gracias David a vosotros que todo salga bien y además les recuerdo que no solamente está ese viacrucis de humilde paciencia sino que también a las nueve de la noche sale de la iglesia de Santiago el viacrucis del Cristo de la Humillación un viacrucis que organiza la cofradía de Piedad porque esta semana ha estado además en ese trigo de cuaresma y recorrerá las calles de la Flegresía de Santiago ya saben que va a pasar por la Plaza de Candelaria va a recorrer la calle Montañés y regresará después a su templo y aproximadamente en una hora realizará este recorrido a lo que hay que sumar los actos del fin de semana que no hay que olvidarse que mañana a las 12 de la mañana se celebra ese viacrucis de la juventud en la iglesia de Santa Cruz el viacrucis organizado por el área de juventud del Consejo de Hermandades en donde además se va a presentar el cartel de la juventud cofrade y a la pregonera de la juventud quedará el pregón pues dentro de dos semanas dentro de dos sábados se le entregarán las pastas del plegón nada más bueno tengo más que contar Juan pero no sé si tengo más tiempo no si hay un minutito más por lo menos en ese repaso que sea de baja tú a nivel personal casi lo lleva a cabo todo porque no te pierdes una lo intento me gusta yo creo que es una época muy bonita para disfrutarla hemos estado dos años casi sin actos de cuaresma y ya que tenemos una cual está tan importante en Cádiz y cada vez con más actos yo creo que hay que vivirla disfrutarla y sobre todo sentirla que estas cosas hay que sentirla así que yo invito a que todo el mundo esta noche a las nueve de la noche acompañe porque además la estampa ya la hemos visto en imágenes es muy bonita es ver la imagen del Santísimo Cristo de la humilde paciencia que ha sido magníficamente restaurado por Pilar y por Álvaro y además en ese templete de Jesús Guerrero que es prácticamente igual que el que procesionaba en el siglo XIX es una oportunidad única muy bien pues del repaso transcurre todo bien ¿no? hemos dicho con normalidad se está cumpliendo con todo lo que se tiene en previsiones sí, afortunadamente sí el martes cumplimos los dos años del estado de alarma esperemos no volvernos a ver en el mirador aquí todos los días contando que no salen a la calle hoy sí hemos dado esta mañana la noticia que sube levemente un poco nuevamente el número de contagiados en la provincia pero bueno puede deber a muchísimas otras cosas pues sí no tiene por qué seguir subiendo todos los días esperemos que no pues sí y Juan yo voy a hacer un especial recuerdo hoy a aquellas víctimas del 11M hoy es 11M hace 18 años de aquel horroroso atentado y sin duda también fue una cuaresma marcada por aquel suceso de Madrid así que también hay que tener un recuerdo para ellos ¿cuánto has dicho? 18 18 o 20 yo creo que son 18 ¿sí? sí lo miramos ahora ahora lo vamos a mirar hagan ustedes sus cálculos también y sus cábalas a ver cuánto hace de aquella cita inolvidable y desgraciada también ¿nos vamos no? nos vamos venga gracias ahora voy a seguir yo con otro tema de locofrade me van a permitir pasar a lo deportivo la revista futboleo como saben en esa intención de colaborar con esta casa nos suele acercar también en el panorama futbolístico hablamos de el equipo o los más pequeños de la casa el fútbol base es a lo que quiero dedicarme hoy hoy concretamente con un personaje entre ellos y entre los papás y las mamás hablamos de los entrenadores en este caso y hoy vamos a tener por teléfono al menos en este final de programa a alguien que bien los representa se llama Francisco José Rivero y es seleccionador comarcal Bahía de Cádiz en Alevines creo a quien vamos a dar la bienvenida ¿qué tal estás caballero? hola buenas tardes ¿qué tal Juan? pues gracias por levantar ese teléfono con futboleo estamos siempre acercándonos con intención sana a ese fútbol base y en esta ocasión queríamos también un poco acordarnos de los adultos que trabajan no solamente en lo deportivo sino también diríamos en lo humano ¿no? que es fundamental también para el aprendizaje de los más pequeños pues la verdad es que sí es fundamental en este mundo estar pendientes de los chavales intentar de que se desarrollen de que se formen y sobre todo que disfruten de su deporte preferido que es el fútbol en este caso muy bien estamos hablando de esa selección comarcal Bahía de Cádiz por cierto la última convocatoria ¿cuál ha sido? pues ayer jugamos el segundo partido de nuestro grupo y ganamos a la selección comarcal de Jerez por seis tantos a dos el cual nos dio el pase a la final a la final de la Copa Torral estamos hablando de Alevines Alevines efectivamente sí pero en lo personal seguramente que habrá tenido ocasión de entrenar y jugar y enseñar también en muchas otras en este caso equipos digo yo equipos también y en infantil en Alevines en todos ¿no? imagino sí sí mi larga mi carrera deportiva primero como jugador formándome en equipos como la Unión Deportiva Galitana en el Club Deportivo Flamenco y ya después pues pasé pronto a entrenar desde muy joven primero en el Club Deportivo Olímpico y ahora actualmente en el Club Deportivo Lagunense en el cual llevo ya nueve temporadas y la verdad que es muy bien muy contento y con muchas ganas de seguir ahí qué bien bueno categorías que no me salía antes decir además de equipos en distintas categorías donde nuestro invitado Francisco José Rivero ha sido y sigue siendo entrenador sin duda alguna me decía que ayer partido de la selección comarcal Bahía de Cádiz a qué altura de no sé si es liga si es un campeonato concreto qué es lo que se está jugando sí se está jugando la Copa Torralda organizada por la Federación Galitana en la cual jugamos las seis comarcas de la provincia de Cádiz y ayer disputamos el segundo partido de nuestro grupo obteniendo tanto la victoria tanto en el primero como en el segundo pues nos ha dado el pase a la final que se celebrará en próximos días se lleva ya 100% hablamos de mascarillas de higiene me imagino con el tema del virus amigo cómo llevan los chavales todo esto desde el primer día los chavales la verdad que lo llevan muy bien los chavales desde el primer momento que empezamos a retomar lo que es la actividad los chavales los llevan estupendamente ellos son un ejemplo a seguir la verdad porque ellos se les dice una cosa y lo llevan a rajatados también es verdad que ellos disfrutan mucho jugando y ellos por jugar hacen lo que sea y la verdad que ellos efectivamente ellos en su vestuario con sus mascarillas y la verdad que ellos hacen mucho caso son disciplinados y la verdad que muy bien y eso de elegir a los seleccionados en este caso cómo se lleva cómo se hace hay alguien que mira que visualiza un poco los partidos y tiene conocimiento de cada jugador o cómo es si claro nosotros desde que nos propusieron este puesto en septiembre pues tanto Juanlu Fernández que es el segundo entrenador como yo hemos estado revisando a los equipos de la categoría y la verdad que muy bien muy bien porque en todas las convocatorias que hemos llevado en las preselecciones hemos manejado un grupo de 35 o 40 chavales que hemos visto in situ en los partidos que hemos jugado y finalmente nos hemos tenido que decidir pues por 14 18 esa horquilla de jugador que tenemos para la disputa de esta copa y la verdad que muy bien el nivel que hay en esta categoría es muy alto y dar las gracias a los clubes que trabajan con estos chavales porque la formación es muy buena y el nivel de ellos es muy 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 bueno en esta categoría concreta todos son chicos o hay equipos mixtos donde pueden también las chicas formar parte pueden formar parte pero es cierto que la selección que llevamos ahora mismo son todos chavales pero es cierto que hay equipos mixtos e incluso hay equipos con bastante presencia femenina muy bien hay un mensaje claro del entrenador al jugador o a la jugadora sobre todo cuando es selección se selecciona de muchos clubes pero a mí me gustaría también escuchar a Francisco José Rivero en este sentido a los papás y a las mamás que forman parte en esas edades también y no sé la relación debe ser buena lógicamente es la que se pretende y es la que deseamos pero qué mensaje como entrenador y como seleccionador también daría ese papá y esa mamá pues a que entienda que su hijo o su hija es como es y juega como juega efectivamente lo principal es que sus padres vean disfrutar a sus hijos y que ellos disfruten viendo a sus hijos jugar eso es fundamental que sus hijos están en manos de unos entrenadores un cuerpo técnico que se dedica a formar a sus hijos y que ellos se dediquen a eso a que disfruten viéndolo jugar y viéndolo como se desarrolla y como crecen futbolísticamente hablado muy bien pues lo que queda ya entonces de campeonato que es hemos dicho hasta finalizar la temporada que es un poquito antes de verano próximos partidos próximos encuentros cuáles serían lo que es a nosotros lo que es la selección comarcal lo que nos queda es la final que disfrutaremos parece ser que el mes próximo disfrutaremos contra la selección comarcal noroeste y es lo que nos compete a la selección comarcal a los clubes evidentemente tenemos hasta junio tenemos nos queda todavía unos mesesitos de temporada un poquito más estamos hablando la selección en este caso juega a nivel provincial con otras comarcas efectivamente efectivamente que no se sale fuera de ella muy bien pues querido amigo muchas gracias por participar en este ratito que hemos querido compartir nuevamente con futboleo esa revista gaditana donde mueve la intención es mover al máximo 100% ese fútbol base de chicos de chicas y hoy queríamos tener en cuenta precisamente a los mayores a los adultos que se encargan precisamente de enseñar decíamos no solo en lo deportivo también en lo humano hay que tener en cuenta muchos valores que precisamente sale de vosotros un último mensaje por si hay algún chavalí no a esta hora posiblemente que están en el cole pero si por la tarde o en youtube que seguramente seguirán el programa que se le puede decir pues nada que disfruten del fútbol que es muy bonito que son edades muy bonitas para que ellos disfruten intensamente de lo que pueden que es de lo que pueden vivir pues mira con ese mensaje nos vamos a quedar Francisco José Rivero Javier Francisco Javier en alguna ocasión he dicho José seguramente porque lo tengo puesto así que gracias por compartir con nosotros este ratito felicidades por ese esfuerzo y a ir por esa final con la selección muchísimas gracias venga hasta el próximo día gracias bueno pues finalmente quien ha cambiado el nombre es Siollo así que levanto la mano vamos a despedirnos suena la musiquita del mirador para cerrar momentáneamente durante un fin de semana tampoco es mucho hay previsiones de lluvia lo venimos anunciando desde hace cuatro días a ver si acertamos sobre las dos dos y media es posible que empiece a caer ya durante toda la tarde a ver qué pasa y el fin de semana también con chubasqueros y paraguas a ver si cunde también en este caso en los embalses también y en lo agrario en el regadío en este caso venga hacemos pausa y seguimos con más programación desde Onda Cádiz en esta jornada de viernes 11 de marzo hasta el lunes adiós de viernes 11 de marzo de viernes 11 de marzo